Se perdió esta lógica donde los adultos son responsables por la garantía de la educación de los chicos y por eso decimos que este derecho que es importante garantizar para los más chicos... ¿Pero qué fue lo que hicimos mal como para llegar a esto? Yo creo que reemplazar la lógica del trabajo con subsidios a lo largo de tantos años tiene este impacto después de casi tres generaciones. Esto es un derecho de todos los chicos de tener acceso a la educación. El derecho a la educación de los niños nos genera una obligación a los adultos que es por parte del Estado generar las oportunidades de aprendizaje y por parte de las familias garantizar el acceso a esas oportunidades de aprendizaje. Por eso lo que cambiamos para este segundo cuatrimestre del año a partir del primero de agosto ya rige es un nuevo régimen de regularidad estudiantil. Esto es, para ser estudiante regular en la Ciudad de Buenos Aires tenés que garantizar el 85% del presentismo por bimestre en cada una de las escuelas, en cada uno de los niveles de educación obligatoria. Nosotros tomamos ahora esta decisión porque es un fenómeno que veníamos viendo desde antes de la pandemia, algo que las escuelas, las directoras nos decían que era un presentismo intermitente. Chicos que no dejaban la escuela, pero que no iban todos los días. Que iban dos días, faltaban tres, que iban cuatro, faltaban uno. Que no abandonaban la educación, pero tampoco cumplían con el proceso de aprendizaje ni la regularidad mínima. En este año implementamos un sistema de presentismo en línea y la evidencia que tenemos hoy es que en la ciudad el 30% de los chicos y chicas de edad educativa obligatoria faltaron más de cinco días por mes. Esto significa casi un mes entero en el cuatrimestre. Este fenómeno que contaba de presentismo intermitente es algo que las escuelas vienen marcando, que vienen notando y que tiene que ver casi con una pérdida de la rutina, del valor, de la responsabilidad, de la cultura, de la organización familiar y que es difícil de cambiar porque no es que hay una situación en la mayoría de los casos de vulneraciones de derechos graves y por eso nos llevan a la escuela. Y muchas veces no saben que tienen que ir todos los días, piensan que da lo mismo, que cuenta igual si van o no van, que no pasa nada si retiro a los chicos antes. Y este régimen rige tanto para escuelas de gestión estatal como para escuelas de gestión privada. Esto es que todos los chicos, no importa dónde hayan nacido, tienen que ir todos los días, todo el tiempo a la escuela. ¿Cómo es que se llegó a que las familias piensen que no hace falta que los chicos vayan a la escuela? Yo creo que es un proceso, como decía, que viene de hace tiempo, que tiene que ver con la lógica de organización del trabajo en los hogares, donde hay una rutina que cumplir todos los días, un horario que cumplir todos los días, un tiempo donde nos levantamos, donde compartimos, donde comemos juntos, donde nos juntamos, donde hemos ido reemplazando esa responsabilidad de la familia con el Estado, con distintas políticas subsidiarias, y donde se perdió esta lógica, donde los adultos son responsables por la garantía de la educación de los chicos, y por eso decimos que este derecho que es importante garantizar para los más chicos... ¿Pero qué fue lo que hicimos mal como para llegar a esto? Yo creo que reemplazar la lógica del trabajo con subsidios a lo largo de tantos años tiene este impacto después de casi tres generaciones. Se dice que ustedes, lo mismo que dicen las organizaciones sociales, que ustedes están estigmatizando a los pobres con esto. Nosotros estamos diciendo que es obligatorio de todas las familias llevar a todos los chicos y las chicas a las escuelas. No importa el nivel socioeconómico, no importa la escuela a la que asistan. Es obligación de todas las familias garantizar que los chicos vayan todos los días a la escuela. Por eso el régimen es para todo el sistema educativo de la ciudad en sus distintas modalidades. Luego lo que estamos diciendo es, no hay una situación, un castigo. Hay una situación, se evalúa y progresivamente se toman medidas porque lo que buscamos no es la sanción, sino cambiar conductas. Lo que buscamos con este sistema de incentivos es cambiar conductas. Es que las familias entiendan que es todos los días, todo el tiempo.